El cuarteto colombiano del relevo 4 por 100 se llevó la medalla de oro en la final de esta prueba coronando una destacada actuación femenil en los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollaron en la ciudad de Cali. La vallenata Natalia Linares estuvo acompañada en esta gesta histórica por las velocistas Alejandra Murillo, Chari Valesilla y Laura Martínez. El equipo colombiano finalizó la competencia con un registro de 43.59 por delante de las brasileras, quienes agenciaron 44.04 dejando a Ecuador en la tercera posición con tiempo de 44.56. De esta manera Linares logra subirse por tercer día consecutivo en el podio de los Panamericanos Junior, obteniendo la mejor actuación en la historia para el atletismo cesarense. Con el desempeño de esta noche, el equipo tricolor femenino, además del título panamericano, obtiene un nuevo récord suramericano para la categoría sub-23, superando el registro que anteriormente estaba en poder de Brasil con tiempo de 43.98, que databa en el año 2007. Bueno sí, muy contenta, muy feliz de conseguir este resultado con mi equipo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. ¡Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook! Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.